Música Mix 91.9 La frecuencia correcta Transmitiendo Desde Conéctate con nosotros 748 105 9283 748 766 1742 Encuéntranos en Facebook como Mix 91.9 Transmitiendo para ti Con la mejor música Y los mejores contenidos Mix 91.9 La frecuencia correcta Música 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 Hola, hola mi gente, muy muy buenos días, buenos días hermosuros, hermosuras ¿Cómo están en esta riquísima, preciosa, poblosa y espectacular mañana De este riquísimo martes 21 de septiembre del 20 de 21 ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo durmieron? Aparte de pues acostaditos y con los ojos cerrados ¿Qué tal su sueño? A ver, platícamelo, cuéntamelo todo a través del número en cabina 748-105-9283, 748-105-9283 Muy buenos días a todos ustedes, espero que tengan una mañana excelente, un martes fabuloso Y bueno, pues vamos a comenzar con buena música en este riquísimo, precioso y fabuloso martes 21 de septiembre Mi gente bonita, recuerda que yo soy Eva y te acompaño hasta las 12 del mediodía Poniéndote la música que a ti más te guste, ya sabes del género que tú quieras No importa el género que sea, mientras no diga tanta peladez Y bueno pues, hermosa gente, mi preciosura gente De verdad, espero de verdad con todo corazón que tu día sea muy 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 placentero Que no tengas problemas, ay no sé, no sé Y que si hay una personita que te está ahí molestando, pues ignórala Y si tú eres una personita que anda de genio, pues por favor, por favor modula tu cara Porque es que no se puede trabajar así con las personas que andan de enojonas Uno que culpa a tus compañeros, que culpa de que andes de enojonas A ver, que tengas un mal día, ¿no? Mejor sonríe y ponte a bailar Ya sabes que bailando todo, todo, todo se olvida Y bueno pues mi gente bonita, vámonos con este par de canciones Son unas riquísimas cumbias, esta riquísima cumbia para que te pongas a mover ese sabroso, delicioso y espectacular chingoncuyo que Dios te dio Un encanto de estar con todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas, comenzamos Yo, yo, yo me parece así, yo, 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 yo me parece así Y escóchala, Juan Sánchez El maldito Spooky Y todos los inalcanzables del sabor La cumbia buena Esta cumbia buena Y no de embarazo Toda la familia Sánchez Pósenla Y en Queens, Nueva York Iván Sánchez Y los inalcanzables del sabor Esta cumbia buena Bailemos la cumbia 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 Esta cumbia buena El primer producto Que salió de los magueyes No hay gloria más grande Para verse feliz Que un taco sabroso Y muchos pulques sin fin Del maguey a su mesa El tinacal El mareo El mareo Trae para ustedes Pulque 100% natural Hecho a base de aguamiel De máxima calidad Y porque en Anacamilpa Y pulques el mareo Nos curamos todo Con un buen pulque Desde el susto Hasta el mal de amores Ponemos a tu disposición Una gran gama de curados De diferentes sabores Piñón Pistache Nuez Avena Mamey Jitomate Mango Guayaba Y muchos más Venta por mayoreo Y pedidos para todo tipo De eventos sociales Ven No te quedes con las ganas Encuéntranos en un lugar Comodo y agradable En calle Aldama Número 102 Barrio de Chapultepec A una cuadra arriba De la gasolinera Pulques el mareo Te esperamos Te esperamos Y arriba Mi querés Que pega sopa Y hay chavacha Mareta Y ajuste la gopa Ajustela Eu Kum señala Dices que ya no me quieres Cabrona Eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres Cabrona Eso yo ya lo sabía Que metí a tus Quieres Es quebronada, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, mi hija, señoras, que los romanos ya están caramba De cabronas como tú, cabrona, tengo la sal de gallina De cabronas como tú, cabrona, tengo la sal de gallina Cuando la quiera vender, cabrona, a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Báilele, 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 marita Mira cómo lo mueves Y ánimo, compañeros, puro para adelante Agua de las verdes matas, cabrona No llores porque me matas Agua de las verdes matas, cabrona No llores porque me matas Que te mire parada, cabrona Me gusta mirarte a gatas Que te mire parada, cabrona Me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas En el árbol de mi casa cabrona Tengo un caballo sordillo En el árbol de mi casa cabrona Tengo un caballo sordillo Para montarlo seguido cabrona Cómo me enseñé contigo Para montarlo seguido cabrona Cómo me enseñé contigo Ay, ay, ay Cómo me enseñé contigo Ay, ay, ay Cómo me enseñé contigo Cuerta, taroto Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento Qué rico cuerpo, eres un cuerpo tan joven Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume con vino Te miran y hace rato el gringo Mami, te lo toco, goza, y tú eres otra cosa Préndete con tu rabiosa Y sin pensarlo en mi esposa El momento se goza, te rosa, toda una diosa Que es poderosa, se le sienta Yo me con la vestimenta, te echo pimienta Y se me sirvienta, la presenta Usa las herramientas y enseguida me tienta Como un paso de menta Tienes un cuerpo de tarán, de miedo Que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume con vino Con el viento, qué rico huele Oye, chulo, sabes, me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento De venir a mí, no pierdes más tiempo Tienes un cuerpo de tarán Que todo hombre desearía Tienes un cuerpo de tarán, de miedo Tienes un cuerpo de tarán, de miedo Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento Qué rico huele Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento De venir a mí, no pierdes más tiempo No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellos nacieron con talento para imitar Por eso se definen quiénes son los líderes Y quiénes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi Nessi Marioso Doble U Sobreviviente Ya está Y tú alguna Los extraterrestres musicales Oye baby Brilla como siempre Los extraterrestres musicales 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 Gracias.